El ultimo que recuerdan es que si al lado del contenedor El ultimo que es el enemigo ¿Puedo ver? Pues nada ¿Puedo ver? 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 ¡Suscríbete! 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 Ok, no se pega nadie. No escucho nadie. No escucho nada. Uff, por poco. Uff, qué buenísimo. No quería hacer dropshot, pero no me quedaba. Listo, atento. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Escucha que alguien nos va a llegar. Lo escucho, sí. Ok, me cago en anticiparlas, pero... No creo que alcance. No. ¿Sí? Ok. Literal, a nada. ¡A nadita! Me quedé ahí. Voy a que me explote en la cara. No hay, no. No hay, no hay... No hay... ¿Qué pasa? ¡No hay, no hay! Qué brinco. No, 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 no. Ay no. Se arregla así. No, no, no. No, no, no. Vamos a salir de aquí. Vamos a salir de aquí. ¡Qué mal! Este es una mala suerte. No tengo una mala suerte. Este es una mala suerte. ¡Los, los, los, los! ¡Los! 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 Otro. Arriba, no, de verdad que es el último. Nice.